El niño rey, Tutankamón. Era un misterio desde hacía más de 3.200 años, pero gracias al valor y la intuición de un hombre se hizo el mayor descubrimiento arqueológico del siglo. Un faraón olvidado ocupó su lugar en la historia. El niño rey, Tutankamón. El descubrimiento de la tumba de Tutankamón fue el más importante de la historia. Se hizo el 4 de noviembre de 1922. Howard Carter estaba excavando en el valle y el aguador encontró la entrada. Howard Carter se acercó y supo que había encontrado la tumba que buscaba desde hacía 5 años. El 4 de noviembre de 1922, el arqueólogo inglés Howard Carter descubrió los 16 peldaños de la escalera que conducía a la tumba de Tutankamón. La tumba estaba intacta. Nadie la había abierto, pero hasta 22 días después, Carter no se dio cuenta de la importancia de su descubrimiento. El 26 de noviembre fue un día importante, el mejor de mi vida, tanto que no creo que viva otro igual. A media tarde, a unos 10 metros de la primera puerta, descubrimos la segunda. Los sellos de esta eran menos claros, pero el sello de Tutankamón y el de la necrópolis real todavía se distinguían. Pronto se aclararía todo. Fue suficiente con derribar la puerta para tener la respuesta a todas nuestras preguntas. Poco a poco, y a todos nos pareció exasperadamente lento, se apartaron todos los escombros que cubrían la parte inferior de la puerta y finalmente, al derribar la pared que la cerraba, la tumba se hizo totalmente visible. Ese fue el momento decisivo. Howard Carter ni siquiera imaginaba que ante esa pared estaba a un paso de hacer el descubrimiento arqueológico más importante del siglo XX. Un evento que inmortalizaría su nombre y el del faraón a quien estaba a punto de sacar a la luz. Tutankamón. Tutankamón, hasta ese momento un nombre olvidado durante siglos, fue un faraón que no vivió el tiempo suficiente para dejar trazas de su vida terrenal. Un faraón cuyo nombre ni siquiera figuraba en las listas de los reyes de las dinastías del antiguo Egipto. Esa relación se interrumpe desde Amenhotep III hasta Oremhep y omite los nombres de cuatro soberanos, los llamados faraones herejes. Akenatón, Esmencare, Ai y por supuesto Tutankamón. Tutankamón era uno de los reyes de la decimoctava dinastía. Fue el rey más joven y murió a la edad de 18 o 19 años. La causa de su muerte sigue siendo un secreto, un misterio. El niño faraón vivió y reinó en uno de los periodos más polémicos de la historia egipcia. Fue nombrado rey poco después de la muerte de Akenatón, el soberano que lideró una revolución social, política y religiosa sin precedentes. El panteón egipcio fue reemplazado por un dios único, Atón, el Sol, para quien Akenatón construyó una ciudad, Tehel-Elamarna, y cerró todos los templos dedicados a los otros dioses. A la muerte de este faraón siguió un periodo turbulento durante el cual los sacerdotes de Amón, el dios primigenio, consiguieron volver la situación a la normalidad. Tutankamón volvió a traer el centro religioso del país a Karnak, hizo derribar muchos de los edificios que Akenatón había hecho para adorar a Atón y volvió a restablecer el culto a Amon-Ra que había sido prohibido. El centro religioso volvió a estar aquí y Amon-Ra fue nuevamente el dios más importante. Los templos de Akenatón fueron derruidos y se construyeron otros monumentos. Se han conservado algunos, pero desgraciadamente solo son fragmentos. En el año 1339 a.C., con el apoyo de los sacerdotes, Tutankamón fue nombrado faraón cuando solo tenía nueve años. Antes del descubrimiento de su tumba, la llamada KV-62, se sabía muy poco sobre el joven rey. Sin embargo, hoy es más conocido que cualquier otro faraón del antiguo Egipto. Todavía hay algunos aspectos de su vida que siguen envueltos en el misterio, como la identidad de sus padres. Respecto a la familia de Tutankamón, como ya he dicho otras veces, algunos eruditos creen que su padre era Amenhotep III, pero yo creo que era Akenatón y que su madre era Kía. Pero otros están casi convencidos de que era Nefertiti. Lo cierto es que no lo sabemos. Aunque no hay pruebas arqueológicas que demuestren la ascendencia de Tutankamón, se sabe que nació y pasó los primeros años de su infancia en Tele-la-Marna. Esta hipótesis la reafirman algunos hechos. En primer lugar, durante los primeros años de su vida se llamaba Tutankatón, que significa la viva imagen de Atón. La tumba real de Tele-la-Marna también tiene una pared con la representación del funeral de Mequetatón, una de las hijas de Akenatón y Nefertiti. Según una teoría, Mequetatón murió de parto cuando dio a luz a Tutankatón, representado como un bebé en los brazos de su madre adoptiva. Sin embargo, algunos expertos creen que el niño faraón era el yerno de Akenatón, porque contrajo matrimonio con una de las hijas del faraón hereje y Nefertiti. Sin embargo, hay otra teoría que parece más probable. Pensamos que era hijo de Akenatón. Estamos casi seguros. Todas las pruebas que tenemos nos dicen que era uno de los hijos de Akenatón. Sabemos que Akenatón solo tuvo seis hijas con la famosa reina Nefertiti. No tuvo ningún hijo varón de Nefertiti. Por eso tenía una segunda esposa que se llamaba Kía y Kía tuvo un hijo de Akenatón. Parece ser que el joven Tutankatón se casó con su hermanastra. La única certeza es que el niño fue coronado en T.L. Lamarna, pero abandonó esa ciudad rápidamente para regresar a Tebas, donde cambió su nombre por Tutankamón. La viva imagen de Amón. Tutankamón debió de vivir muy poco tiempo en la ciudad. No se hizo ningún cambio en los nombres de los templos para dejar constancia de su presencia y las únicas citas las tenemos en los sellos de las jarras que son del año 2. También sabemos que Tutankamón estuvo en Memphis para hacer público un decreto que rechazaba todo lo que había hecho Akenatón y restaurar los templos. Por ese decreto sabemos que el periodo de Amarna había terminado. Debieron de pasar muy pocos años entre la muerte de Akenatón y los cambios oficiales hechos por Tutankamón. y ese es el intervalo que representa el fin del periodo de Amarna tal vez tres o cuatro años. La primera tarea a la que se enfrentó el jovencísimo faraón fue el restablecimiento del culto Amón. Esta tierra estaba atormentada por el mal. El santuario de los dioses se convertía en ruinas. He suplicado ayuda a los dioses y las diosas pero no me han escuchado. He trabajado sin descanso para merecer sus favores. Cuando llegué encontré sus templos destruidos, los lugares sagrados profanados y los patios cubiertos de hierba. He reconstruido sus santuarios, he renovado los templos y les he hecho muchos regalos preciosos. He creado estatuas de los dioses en oro incrustadas con lapislázuli y piedras preciosas. La reintroducción del culto Amón fue una decisión muy importante que Tutankamón no podía asumir por sí mismo. Después de morir a Kenatón la corte regresó a Tebas y el culto Amonra volvió a ser muy poderoso. Por la corta edad de Tutankamón los sacerdotes de Amón ejercieron su influencia sobre él y recuperaron el poder que les había quitado a Kenatón. El restablecimiento fue seguido de la restitución de Tebas como capital religiosa del reino. En el gran complejo del templo de Amonra en Karnak se construyó una imponente avenida flanqueada por esfinges con cabeza de carnero que conectaba el templo de Amon con el de Mut su divina esposa. Además se reintrodujo la antigua fiesta de Opet que era la celebración más solemne dedicada a la tríada tebana constituida por Amon Mut y Honsu. En Luxor se erigió una estatua suya y de su esposa atribuida después a Ramsés II. Sin embargo no lejos de la estatua fue donde la actividad de las obras públicas de Tutankamón llegó a su clímax. Estamos en la avenida de columnas del templo de Luxor que se empezó a construir bajo el reinado de Amenhotep III y quedó abandonado durante Akenatón. Esto es el testimonio de la dedicación de Tutankamón a Amonra completando la mayor parte de sus bellas decoraciones. A pesar de su gran fama Tutankamón hizo muy poco. Su reinado solo duró diez años. Murió antes de cumplir los veinte. Fue una muerte súbita que cogió a todos por sorpresa incluyendo a quienes trabajaban en la construcción de su tumba. El lugar para su sueño eterno todavía no estaba terminado cuando el joven rey murió y su cadáver embalsamado fue enterrado en otro lugar indigno de albergar a un rey. La tumba no es muy grande y consta de un pequeño corredor que desemboca en una antecámara. Una pequeña sala denominada Anexo en donde se almacenaban los objetos y la comida que el faraón necesitaría en el más allá. Desde la antecámara se accede a la cámara mortuoria y a la del tesoro. La tumba es de reducidas dimensiones. No tiene más de 100 metros cuadrados pero es uno de los lugares más fascinantes e importantes relacionados con la historia egipcia. La fama de Tutankamón empieza tras el descubrimiento de su tumba la única que se ha encontrado intacta en el Valle de los Reyes gracias a la tenacidad y la intuición de Howard Carter. Carter excavaba en el Valle de los Reyes desde 1907 financiado por George Edward Herbert Lord Carnarvon pero las excavaciones no dieron los resultados esperados durante varios años. Después de años de investigación finalmente el 4 de noviembre de 1922 el arqueólogo inglés encontró lo que estaba buscando. ese día Carter llegó al sitio y encontró a todos los obreros silenciosos no hablaban y el capataz de los obreros le dijo hemos encontrado algo que debería haber y lo trajo aquí a este lugar y le mostró el primer escalón de la tumba. en ese momento Carter no sabía que había encontrado la tumba de Tutankamón pero estaba seguro de que por fin había encontrado algo importante en el Valle de los Reyes empezó a bajar los escalones a la tumba cuando terminó de limpiar la escalera llegó a esta entrada y descubrió que estaba enyesada y tenía los sellos de la necrópolis del Valle de los Reyes según había acordado con James Henry Breasted Carter le llamó para leer juntos esos sellos y descubrieron que tenían los cartuchos de Tutankamón así es como supo que esta era la tumba de Tutankamón pero también encontró dos sellos rotos que demostraban que la tumba había sido abierta después de sepultar a Tutankamón y por esos dos sellos y la puerta sellada dudó de que la tumba estuviera intacta pero continuó excavando y llamó a Lord Carnarvon para que compartiera con él el descubrimiento Lord Carnarvon llegó cuando acababa de abrir este corredor y estaba ante la segunda entrada de la tumba cuando llegó aquí esta entrada estaba cerrada y con los sellos con el nombre de Tutankamón y en este lugar se reunió con él Lord Carnarvon Carter empezó a romper los sellos de la puerta y encendió una luz para ver qué había dentro y Lord Carnarvon le preguntó ¿qué ve? y le dijo dentro de esta tumba veo brillos de oro eso significaba que la tumba estaba intacta cuando la descubrieron junto con Lord Carnarvon descubrió que la tumba estaba llena de objetos miles y miles de objetos la tumba estaba repleta de cosas y fue un gran momento para ellos lo que encontraron aparece ahora en todos los libros de egiptología porque fue un hito en la historia y también era la primera vez que se encontraba una tumba intacta en el Valle de los Reyes cuando Carter terminó de abrir la entrada de esta cámara o antecámara descubrió que esta habitación estaba llena repleta de miles y miles de objetos la mayoría de ellos de oro y piedras preciosas y semipreciosas todo estaba organizado y bien envuelto preparado para hacer compañía al Rey y en su viaje a la otra vida en 1927 empezaron a excavar en dirección oeste hasta que encontraron un gran muro y una puerta sellada con los cartuchos de Tutankamón Carter había llegado a un punto crucial limpiaron la antecámara casi totalmente y pudieron derribar la pared que todavía los separaba de la cámara mortuoria donde esperaba encontrar la momia del faraón todavía intacta con un cuidado extremo rompí el yeso y empecé a quitar las piedras pequeñas que formaban la parte superior de la pared el deseo de parar y echar un vistazo al interior era irresistible y cuando a los 10 minutos el agujero era lo bastante grande para mirar dentro introduje una linterna la luz me reveló un espectáculo asombroso las 20 personas que estaban en la tumba con Carter le preguntaron si veía algo y el arqueólogo respondió sí cosas maravillosas aproximadamente a un metro de la puerta extendiéndose en todas direcciones para dificultar la entrada a la cámara habían erigido una sólida pared de oro vio el oro brillando ante sus ojos porque las capillas las capillas de madera dorada que cubrían el sarcófago del rey estaban justo detrás de esa pared y empezó a retirar las seis capillas sistemáticamente una a una hasta que apareció este bello sarcófago de cuarcita después esperó un poco para levantar la tapa del sarcófago en cuanto levantó la tapa del sarcófago encontró otro que era de oro macizo entonces lo abrieron y encontraron otro sarcófago de madera dorada y al abrirlo vieron la momia a pesar de las reducidas dimensiones la tumba conserva imágenes que tienen mucho que contar ahí es donde empieza vemos el funeral traen la momia de Tutankamón en una capilla y la colocan en la tumba y después vemos a Ai el sumo sacerdote que se convirtió en rey de Egipto abriendo la boca de Tutankamón como si fuera Osiris diciéndole abro tu boca puedes comer abro tus ojos puedes ver abro tu nariz puedes oler en la otra vida y allí serás rey y después hay escenas de Tutankamón con varios dioses especialmente con Ator la diosa de la belleza y el amor y con Osiris miren lo abraza con respeto y amor Osiris le dice ven a mi reino serás uno más entre nosotros serás un dios y Ator como Isis su madre lo sostiene con cariño y aquí vemos otro momento otra escena del libro del Ividuat y ya está en el más allá luego vemos a Anubis que también bendice a Tutankamón son escenas muy pequeñas pero muy importantes que nos muestran que Osiris acepta al rey Tut que descansa bajo los ataúdes de oro para vivir eternamente la noticia del descubrimiento llegó rápidamente a todo el mundo y aún fue más sensacionalista por una supuesta maldición que alcanzaba aquellos que habían participado en la cámara mortuoria se halló una tablilla de barro que desapareció más tarde con una explícita y preocupante inscripción las alas de la muerte cubrirán a quien interrumpa el sueño del faraón los noticieros de aquella época dieron diferentes versiones de la maldición pero todos estaban de acuerdo en culpar de cualquier desgracia a la cólera del faraón cuyo sueño eterno había sido perturbado después de casi 33 siglos la leyenda nació con la muerte súbita de Lord Carnarvon unos meses después del descubrimiento durante los años siguientes algunas personas que tomaron parte en la apertura de la tumba incluso indirectamente sufrieron diversos accidentes por esa razón muchos periódicos se dieron cuenta de que la maldición era una noticia más fascinante que el propio descubrimiento y contribuyeron a extenderla publicando rumores todavía hoy la maldición continúa siendo noticia introduje la momia dentro de la máquina para hacerle un tag y sorprendentemente la máquina se detuvo en cuanto el cuerpo del rey Tut estuvo dentro empecé a pensar que podía ser a causa de la maldición de los faraones o la maldición de Tutankamón ¿por qué se paró la máquina? a pesar de que la tumba no era demasiado grande contenía 5.398 objetos de oro y de plata el mayor tesoro que se ha descubierto estos bellos objetos que están en el museo de El Cairo cautivaron a todo el mundo cada uno de ellos nos cuenta la historia la dieta del rey Tut le gustaba la cerveza porque había muchas jarras de cerveza tenemos muchas evidencias de lo que comía y de qué constaba su dieta la tumba puede enseñarnos mucho sobre el muchacho dorado que gobernó durante un breve periodo pero fue una época dorada se recuperaron decenas de vasos de alabastro y figuras de animales finamente tallados la pieza más grande del tesoro es un relicario de oro que protegía los cuatro vasos canopes de alabastro que contenían los órganos internos del joven faraón tres espléndidos lechos funerarios de madera dorada ocupaban una pared de la antecámara donde se encontraron más de 700 objetos entre estos un magnífico trono dorado con una de las representaciones menos frecuentes de Tutankamón con su esposa principal Anke Senamón la pareja real aparece en un momento de gran intimidad mientras la esposa unta el cuerpo del soberano con un ungüento perfumado los dos jóvenes llevan una sandalia en cada pie una demostración del amor eterno que se habían jurado tanto en las buenas épocas representadas por el pie calzado con la sandalia como en las malas por el pie descalzo tenemos un pequeño cofre un cofre dorado está cubierto de bellas escenas de Tutankamón y su joven esposa en diferentes poses estos objetos nos muestran que ambos estaban enamorados a pesar de que eran muy jóvenes cuando se casaron Tutankamón se casó con Anke Senamón poco antes de ser coronado con solamente nueve años de edad y con el paso de los años su amor se acrecentó estaban enamorados todo en la tumba lo indica lo demuestran los objetos como el trono que está en el museo del Cairo si te fijas en ella ves que está pendiente de él tocándolo cuando murió ella depositó una flor en la tumba sabemos que no tuvieron hijos las únicas evidencias son los fetos que nos dicen que tal vez tuvieron dos hijos que nacieron muertos esperamos poder extraer algunas muestras de ADN para averiguar si había relación entre ellos y el rey Tut pero de todos los objetos recuperados en la tumba el más precioso fue hallado en la cámara mortuoria el cuerpo del faraón fue protegido por cuatro capillas de madera dorada una dentro de la otra dentro de ellas un gran sarcófago de cuarcita contenía otros tres sarcófagos los dos primeros de madera dorada y el tercero de oro puro levantamos la tapa por las asas doradas y apareció la momia del faraón hacía más de tres mil años que unos ojos humanos habían visto el interior de ese ataúd de oro macizo y el tiempo comparado con la brevedad de la vida humana parecía no haber pasado finalmente ante nuestros ojos estaban los restos del joven faraón que hasta entonces sólo había sido para nosotros la sombra de un hombre la cara de la momia había sido protegida con una maravillosa máscara de oro puro que reproducía la fisonomía del faraón es el objeto más hermoso de la tierra la máscara de oro me parece que está hablando cuando la miro parece que ese rostro y esos ojos están vivos en el reverso de la máscara grabaron un versículo del texto de los sarcófagos que acompañaba al faraón en su viaje a la otra vida te saludo a ti de bello semblante poseedor de ojos que ven porque Anubis te los hizo a quien Ebtasokar exaltó a quien Shu dio su apoyo amado por los dioses por quien Ra contó a Osiris el secreto de la conspiración contra él para terminar con las injurias de sed tal vez puedas hacer de él un espíritu tal vez puedas dominar por él a sus enemigos tal vez puedas guiarlo a los bellos lugares del reino de los muertos tal vez puedas derribar el complot de sed contra él viviré para siempre es lo que ha sido ordenado seré eterno como el propio Ra para siempre retirar la máscara del rostro del faraón no era tarea fácil y Carter fue consciente de ello enseguida trató de retirar la máscara pero no pudo porque la máscara estaba pegada al cuerpo de la momia tuvo que sacar la momia de la tumba y ponerla bajo el sol no se ablandó y no pudo quitar la máscara entonces llevó la momia a la tumba de sed y segundo y le quitaron la máscara de oro con sopletes así es como Howard Carter rompió el rostro de la momia en 18 trozos las actividades de Carter y los estudios que se hicieron posteriormente dejaron la momia en un lamentable estado en los últimos años se han tomado muchas precauciones para conservarla miré el cuerpo y dije tengo que salvar a este hombre tengo que salvar al muchacho de oro porque la respiración de las personas que entraban y el polvo podían dañar aún más la momia por eso vine el 4 de noviembre de 2007 el mismo día que fue hallada la tumba era increíble el valle estaba lleno de cientos de reporteros llegados de todas partes el muchacho dorado atraía a todo el mundo por eso se construyó esta urna en Alemania saqué la momia del sarcófago y la puse aquí lo único que podemos ver son la cara y los pies por debajo podemos ver el control de la humedad y la temperatura y así podremos conservar esta momia durante años los exámenes han dado resultados sorprendentes sobre todo se ha investigado uno de los misterios más oscuros sobre la figura de Tutankamón la verdadera causa de su repentina muerte durante décadas la teoría más aceptada era la del homicidio pero los análisis practicados por el Consejo Superior de Antigüedades con los medios tecnológicos más avanzados han demostrado que murió como resultado de un accidente descubrimos que no fue asesinado como se creía a mediados del siglo pasado se pensaba que le habían matado porque después de algunas investigaciones realizadas en aquellos momentos se encontró un agujero en el cráneo pero eso no fue lo que le causó la muerte descubrimos que no fue asesinado el tag demostró que ese agujero en la parte posterior de la cabeza se practicaba en los faraones durante la decimoctava dinastía para la momificación para introducir el líquido dentro del cuerpo devolví la momia y anuncié que el rey Tut murió en un accidente porque encontramos una fractura en la pierna izquierda y esa fractura era debida a un accidente que había sufrido el día antes de morir nadie sabe qué tipo de accidente hasta ese momento se pensaba que las circunstancias de su muerte eran muy diferentes en 1968 la momia fue examinada con rayos X los resultados mostraron unas marcas sospechosas en la parte superior de la cabeza así fue como se elaboró la teoría del asesinato ha habido varias teorías respecto a cómo murió Tutankamón una de las más populares es que fue asesinado mediante un golpe en la parte posterior de la cabeza se basaban principalmente en una radiografía un poco confusa que se le había hecho y a partir de esa radiografía se elaboró una teoría sobre el asesinato posiblemente perpetrado por uno de sus consejeros I o por otro de ellos Oremheb ¿por qué eran los principales sospechosos del crimen I y Oremheb? ¿quiénes eran esos dos hombres? según algunas teorías I era el padre de Nefertiti tenía un cargo importante durante el reinado de Akenatón y era miembro del consejo de la regencia que gobernó Egipto antes de que Tutankamón fuera coronado faraón se iniciaron las obras de construcción de su tumba en Telelamarna pero no se concluyeron porque con la muerte del joven rey cambió la situación aunque Senamón no quería casarse con ninguno de los pretendientes al trono escribió al rey de los hititas mi esposo ha muerto y me han dicho que tienes hijos adultos envíame a uno de ellos será mi consorte y reinará en Egipto el soberano hitita consintió y envió a la reina uno de sus hijos pero el príncipe nunca llegó a la corte de Tebas fue asesinado durante el viaje a Egipto por unos asesinos tal vez enviados por ahí según algunas teorías aunque Senamón se casó con el anciano pretendiente pero otras dicen que no y no se ha sabido nada más de ella lo único que se sabe con certeza es que Ai aunque no era de sangre real se convirtió en el faraón decimoprimero de la decimo octava dinastía con 70 años de edad consiguió satisfacer su mayor ambición Ai se hizo construir una magnífica tumba en el valle de los reyes la KV 23 donde fue enterrado a su muerte solamente 4 años después de su acceso al trono su sucesor fue Orengeb que al igual que Ai fue faraón sin ser miembro de la realeza era general y uno de los hombres más importantes a finales de la decimoctava dinastía participó en el consejo de la regencia que eligió al niño Tutankamón para que fuera faraón y fue uno de los que lucharon por el poder a la muerte de este también se conservan dos tumbas destinadas a Orengeb antes de convertirse en rey había empezado la construcción de una magnífica tumba en la antigua necrópolis de Saqqara Orengeb se hizo construir una tumba en Saqqara en la necrópolis de Memphis una tumba que fue ampliando con patios con nuevos pilonos cuando se convirtió cuando se convirtió en rey tuvo que elegir esa tumba no era digna del nuevo rey porque los faraones eran enterrados en el valle de los reyes en Tebas en Luxor igual que hay cuando subió al trono se hizo construir una tumba en Tebas hay también tenía una tumba en Saqqara que todavía no ha sido descubierta Orengeb hizo lo mismo se hizo una bella tumba en el valle de los reyes la tumba de Orengeb en el valle de los reyes la llamada KV57 no fue terminada las paredes de la cámara mortuoria están decoradas con escenas en relieve que están a medio concluir sin embargo son muy útiles para comprender el proceso que los artistas seguían para realizar este tipo de decoración la tumba de Orengeb es una de las más grandes del valle de los reyes y dobla en tamaño a la de su predecesor Hay el cortesano intrigante que se convirtió en faraón a la muerte de Tutankamón pero la tumba de Hay oculta otro misterio en realidad fue diseñada originalmente para Tutankamón pero debido a la repentina muerte del joven faraón el anciano visir lo hizo enterrar en la tumba destinada a sí mismo que ya estaba terminada por una extraña por una extraña casualidad esta tumba la KV 62 no fue violada durante más de 3200 años si no hubiera sido por un cúmulo de circunstancias tal vez hoy Tutankamón no sería el faraón más famoso de la historia y no sería su momia recientemente expuesta en una urna de cristal la que reposara en la tumba más famosa del mundo hoy es posible contemplar el rostro del joven faraón que a pesar de todo todavía guarda muchos secretos pronto compararemos el ADN del muchacho dorado con el esqueleto de Akenatón y podremos descubrir quién era la familia de Tutankamón el muchacho dorado nunca dejará de ser un misterio pero el misterio y la magia de Tutankamón nunca terminarán continuará el misterio de la vida de Tutankamón todavía se nos escapa las sombras se apartan pero la oscuridad nunca se aclara completamente de Dios de la vida de Dios de Dios de Dios y de Dios de Dios de Dios y que el amor de Dios de Dios ¡Suscríbete al canal! Gracias por ver el video.